Francisco llegó a Mosul, la ciudad que Elisis ocupó y destruyó durante tres años. Desde el automóvil pudo observar las ruinas de las iglesias destruidas. Fue recibido entre ramas de olivos y pétalos de flores en la plaza de las cuatro iglesias. En medio de las ruinas de templos Cirocatólico, Armenio Ortodoxo, Ciro Ortodoxo y Caldeo, Francisco rezó por las víctimas de Elisis. Un testigo de la tragedia es el padre Raíf, el único sacerdote cirocatólico en regresar para reconstruir su parroquia. Salió de allí el 10 de junio de 2014 con una parroquia de 500 familias. La mayoría ha inmigrado y tienen miedo de volver. Actualmente los cristianos en Mosul no son más de 70 familias, frente a los dos millones de musulmanes con los cuales convive. Un ejemplo fue que me invitaron a la ceremonia del nacimiento del profeta Mahoma en la mezquita de Rashan. Es la primera vez que se invita a un sacerdote a participar en una ceremonia de este tipo, en una mezquita. En ese mismo lugar, Elisis leyó el documento de la expulsión de los cristianos en 2014. El Papa lamentó que la cuna de la civilización haya sido golpeada por una tempestad tan deshumana que provocó desalojos, asesinatos y destrucción de antiguos lugares de culto. La fraternidad es más fuerte del fraticidio, la esperanza es más fuerte de la muerte, la paz es más fuerte de la guerra. Esta convención habla con voz más eloquente de la de la odio y de la violencia, En las inmediaciones de las ruinas de la Iglesia de la Anunciación, Francisco inauguró esta lápida en memoria de las familias de la violencia musul. Por último, se liberó esta paloma blanca como signo de paz y del esperado resurgir. Para muchos iraquíes, representa que en donde hubo muerte, el Papa lleva vida.